Esta canción va dedicada para todas las madres del mundo, en especial la mía You are my sunshine, yeah, mama Bendición mama, esto es para darte la gracia, por haberme traído al mundo Que cada día el calendario sea tu día ma Gracias mamá, me regalaste la vida, presente más grande que el suelo Gracias mamá, hoy y siempre es tu día, de todas las mujeres la más espesa You are my sunshine En nueve meses, en tu barriguita me llevaste el dolor del parto, mira tú soportaste No me abortaste, nunca me abandonaste, tu juventud por mi sacrificarse De madrugada al escucharme llanto tú te levantabas, arrullándome con canciones de cuna me calmabas Y me animabas, de tu pecho me alimentabas, y cuando me enfermaba me cuidabas Gracias mamá, regalaste la vida, presente más grande que el suelo No hay, gracias mamá, hoy y siempre es tu día, de todas las mujeres la más espesa Y con tu sexo sentido ma Me advertías de la mujer que no me convenía, del amigo que en su corazón envidia escondía Yo me reía, creía que todo lo sabía, sin embargo me arrepiento hoy en día Independientemente de lo que pasó después, y de las cosas de este mundo que gira al revés Atrás quedaron la amargura y el estrés, en tierra firme tengo ya mis pies, ya lo ves Gracias mamá, regalaste la vida, presente más grande que el suelo Gracias mamá, hoy y siempre es tu día, de todas las mujeres la más espesa Alguna cosa nunca cambia Sé que tu chiquillo seré siempre, aunque en escarpines ya no entre Mamá quiero que sepas que tengo presente, que gracias a ti a mi papá yo soy gente Así es Por ser un ejemplo de amor y virtud, allá ya me tengo una solicitud Que vivas muchos años más con salud, inmensa es mi gratitud Mamá, regalaste la vida, presente más grande que el suelo Gracias mami, gracias mamá, hoy y siempre es tu día, de todas las mujeres la más espesa Mi corazón mamá Nueve meses en tu barriguita me llevaste, el dolor del parto mira tu soportaste No me abortaste, nunca me abandonaste, tu juventud por mi sacrificarse De madrugada al escucharme llanto tu te levantabas, arrullándome con canciones de cuna me calmabas Y me...